Un aspecto máxima, no puedes quejarte acerca de mí, verme, quererte, colgarte. Caparazón de un mito, todos somos monstruos, la tortura de un verdugo. Sabes de nuestros secretos, nuestros dolores, sabes de nuestra venganza, mi voluntad. Quien molesta, está cerca el pensamiento, una idea que no tienes, alicates para sacar. Todos sus ojos, tus orejas, ha escuchado un sufrimiento, una costilla y un canario, con aspecto de demonio. ¿Quién afuera, quién degenera nuestra intimidad? Invisible y letal, energía, la indomable complicidad. Dan un regalo, bañado en oro, vendrá un tiempo. Mil tres, hay un ermitaño, que no le importa si hemos robado de las preciosas. Piedras, piedras, consisten en gruesas sogas, donde se cuelvan, donde sumergen. Te inversionas, en religiones, sin ilusiones, en la trampa de una campana, tramposa. ¡Gracias! 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 ¡Dale! ¡Gracias! ¡Gracias! No, no, sí, está, está. No, no, sí, 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 está. No, 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 sí, está. ¿Cuál es la otra? ¿Cuál es la otra? ¿Cuál es la otra? Disculpame por la ausencia de mis besos, me he desanimado, uno, dos, dos. Eres mujer fatal, eres otra versión de mi yo, corrijo entre un punto y fijo olvidos pensamientos. ¿Qué absurdo este destino? Están listos, no confío. Pero que escribo en la presa la prosa de una infusión. ¿Cuál rabia, cuáles odios han pensado que prestó atenciones de sobriedades, atenciones borracho? Y han implorado por un poco de amor, mientras salpicamos la plata y el oro. Tus lágrimas aumentaron lujurias en mi cuerpo, en mis romances, en el tiempo de Satán. Yo desvalorizo puertas que limpió, hasta la borgoña que se cariñó. Orquídeas como las flores de un mimo floripondio, tinieblas purificaban este tiempo osamayor. Has cambiado pieles y colores en invierno, han vendido diamantes, sobrevive quien sonrió. Métrica, misterio color azul. Eran tan felices, meretrices del durazno. Y ya han implorado un poco de amor, mientras agastaba la plata. El oro, es que son tus lágrimas, las que aumentan lujuria. En esta jacaranda de horrores, Mazatán. Han implorado un poco de amor, mientras se salpicaba la plata y el oro. Ay, balazos, disparate. No, ya no, ya no, ya no, ya no, ya no. Amén. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. Paró, paró. De otra vez, otra vez. No, la primera parte está bien, pero de ahí a este, para el coro, creo que es solo pum. De otra vez, otra vez. ¿Por qué el fuego? ¡Bagdalena, magdalena, marihuana, marihuana, hierba buena, hierba buena, hierba mala, las marianas, las marianas. ¿Cuál es? ¿Cuál es? No, no, paraste, ¿eh? ¿Qué? No, 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 o sea, hay dos grabaciones, pero la última es la que queda. No, sí, sí, fue cuando te fuiste. Oye, oye, Pedro, podemos escuchar este ratito nomás el intro, por favor. ¿Si? No, 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 particularly любовço. Sortos,ルo부os. São, preparados, salvajucha, reais病 citoyennuinos, ¡Gracias! 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 No, pero es la última que está grabada, que está completa, creo. ¡No, no, no, no! Ya, esa, pero hay una como que más adelante, que está completa. Casi al final, o si no, del final, como que retroceo un poquito hasta lo que está bien, pues. ¿Esa es? ¡Gracias! Sí, está bien, está bien. Debe ser la final. ¡Gracias! ¡No, vamos! ¡Gracias! 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 ¡Nos puedes ver! ¡Gracias! PEDRO PEDRO No, no, este Se me pasó un tiempo La madre que cago Magdalena Magdalena Marihuana Marihuana Hierba buena Hierba mala Las marianas Las marianas Yo conjuro Esta niebla Que es tan dulce Tu sangras Cuando un barco Que estalló En madrugadas Para salvas ¿Quién adorna ese amor? ¿Quién te da lo que es puro ella? Magdalena Magdalena Marihuana 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 Es el canto de un pájaro Que inefable en amado Hasta éxtasis de un palacio Cual placer que yo no vendió Lágrimas que yo conté En mi suelo, en mi fuego Y adornan el encajo De una grota, de un ciervo Magdalena, Magdalena Marihuana, marihuana Es el delirio de juventud Estás perdido en mi dolor Cual incendio que es mismo Nadie está ciego y nadie es sordo Nadie alumbra quien parió Un futuro sin recuerdos Revoluciones, situancias Sé tus fracasos, condenación Magdalena 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 Ah Ya Está bien, eh, con ¿Qué es eso? Ah ¡Ah!